Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook. Espero que estén muy bien. Un saludo muy cordial de su reportero y su amigo Mario Guevara. Como siempre, dándoles noticias, información de muchísimo interés para toda nuestra comunidad. Y espero que hayan tenido un fin de semana maravilloso, un buen, pues, buenos días, ¿no? Y que la estén pasando al máximo, aprovechándolo y que de paso, ¿no? Portándonos bien, que, pues, eso sí trae cuenta. Y hablando de ello, justamente, quiero comentarle la historia de un hispano, un hispano de 37 años, residente de Georgia. Pues, no es un secreto, ¿no? Que estados como Florida, estados como Puerto Rico y otros estados más del país que se han visto afectados en los últimos años por la proliferación de iguanas. Las iguanas, pues, este tipo de reptiles que, lastimosamente, ¿no? Le digo, lo digo así lastimosamente porque, porque a estas alturas no entiendo cómo es que lo hacía, pero lastimosamente en nuestros países se ve como un producto comestible. Y le digo esto porque yo mismo lo consumí. Pues, resulta ser que para los americanos, para los gringos, para los estadounidenses, como quiera que le llamemos, el aiguan es vista como una mascota. Es vista como, pues, literalmente, ¿no? Un animal que no, no digno de ser comido por el ser humano. Bueno, de hecho, ya hoy es considerada una plaga en estos estados que estamos hablando. Y, pues, resulta ser que en Miami, si usted, por ejemplo, la preocupación es tanta en las autoridades que Miami tiene luz verde para cazarlas, tiene luz verde para hacer lo que quiera con ellas, ¿no? Salvo raras excepciones, ¿no? Pero, ahí en Miami, hasta hay compañías que se dedican a exterminar iguanas, igual que en Puerto Rico, lo que pude presenciar yo hace una semana que estuve por allá, etc. Pero, hay hispanos que quieren poner su granito de arena para esta causa y han viajado desde estados vecinos como Georgia, como Tennessee, como Alabama, las Carolinas, han viajado, viajan, mejor dicho, hasta Miami, 12, 14, 15 horas a veces de ida, más otra ruta de lo mismo de regreso. Estamos hablando de largo trayecto, gastar en comida, a veces gastar en estancia, para ir a traer iguanas. Entonces, no van con las manos, no se regresan con las manos vacías, porque es seguro que encuentran animales, ya que en Miami son tantas que hasta caen de los árboles, así que lugares como yo, con los que yo estoy, de repente caen las iguanas y le caen encima a las personas, a los transeutes. Entonces, es una preocupación constante la que tienen las autoridades y en vista de eso, ¿no?, se permite que las cacen, se permiten que se deshagan de ellas. Pero resulta ser que este hispano, Daniel, fue a traer un montón de iguanas, aproximadamente 30, las trajo, empezó a, cuando ya estaba aquí, ¿verdad?, las empezó a vender entre sus allegados, solo vendió unas cuantas, y pues obviamente sabía que el tiempo es oro y mientras más días pasaran, la iguana iba a ponerse, iban a ponerse más flacas o hasta podían morir por estar en cautiverio. Pues, este hispano viene y le puso a venderlas en un centro comercial, se puso a ofrecerlas a todas las personas que pasaban ahí y obviamente hubo alguien que no le cayó una dengracia a eso, ¿verdad? A lo mejor vendió, no sabemos, pero hubo alguien que no le cayó una dengracia y llamó a la policía, denunciaron al 911 de que había un hombre vendiendo iguanas. Llegó la policía y no tardaron mucho en identificarlo por la gorra roja y el vestuario que vestía, pues, ese lo identificaron rápido. Y resulta ser que la policía le preguntó a Daniel, ¿qué haces aquí? Él le dijo, pues, vendiendo iguanas, le dice, ¿tú tienes licencia para hacer esto? ¿Tienen permiso? ¿Negocio? No, le dijo él, yo no tengo un negocio para hacer esto, solamente vengo a venderlas para ganarme unos dinero extra. Daniel acabó arrestado, acusado de crueldad animal, le pusieron 22 cargos de crueldad animal, uno por cada iguana que le encontraron atada con cinta adhesiva y, pues, obviamente, Daniel va a pagar una multa de 650 dólares por cada iguana. O sea, la que pensaba vender en 100 dólares, ganarse más o menos unos 3 mil dolaritos, terminó muy mal para él, porque va a terminar pagando casi 15 mil dólares, ¿no? Por el hecho de tener las iguanas. Reconozcamos que estamos en Estados Unidos, donde cada estado tiene sus propias leyes. Aquí, eso es ilegal. Allá en Florida puede hacer lo que le la gana, aquí eso es ilegal. Así es que, simple y sencillamente, las reglas no las inventamos nosotros, las reglas las inventó el país, el sistema, y toca catarlas, ¿verdad? Así es que, así están las cosas. Daniel está preso, acusado de todos esos cargos graves y, pues, no sabemos en qué va a terminar todo esto, ¿verdad? Mientras tanto, un recordatorio para todos los hispanos que tal vez están viajando a Miami, que están trayendo las iguanitas, que están así queriendo hacer negocios. Cuidado, no vaya a ser el próximo, ¿verdad? Cuídense mucho, mi gente, que Dios los bendiga. A sus amigos y a su reportero Mario Guevara. Recuerde, lo digo primero aquí. Hasta pronto. Acho que fue para no. Gracias.